¡Rico! C. Schloss' cosecha, en cantante le digas c. Schloss' cosecha ¡Rico! ¡Sicloss! ¡Sicloss! burn... ¡Sicloss! A ver, todos se caen con la palma de arriba Con la palma de arriba Con la palma de arriba Cuento salvaje, cuento salvaje Y me pueden matar, y me pueden matar Tú eres como un animal, cinclo, cinclo Con la estatura, cinclo, cinclo Con la palma de arriba, cinclo, cinclo Y me tenés cerca, cinclo, cinclo Con la palma de arriba, cinclo, cinclo ¡Control!